DJ, ponlo ya Porque seguimos siendo los peores Caseras Marquesú, franciscrasas Vengo Yo pensaba que sin tu amor iba a morir Yo pensaba que si tú me dejabas no iba a vivir Que iba a volverme loco Que iba a quitarme la vida Que me iba a faltar el aire para vivir Pero todo en la vida da vueltas y he vuelto a sonreír Pero todo en la vida da vueltas y he vuelto a sonreír Llévate todo, llévate todo Llévate el cariño que un día yo te di Hasta llévate las cosas que yo te regalé Y no vuelvas más Llévate todo, llévate todo Llévate el cariño que un día yo te di Hasta llévate las cosas que yo te regalé Y no vuelvas más Pero vete ya Vete ya Vete ya De tanto llorar Yo no tengo lágrimas en mis ojos Solo me queda decirte Que tienes todo mi cariño Pero vete Vete ya Llévate todo Yo pensaba que sin tu amor Iba a morir Yo pensaba que si tú me dejabas No iba a vivir Que iba a volverme loco Que iba a quitarme la vida Que me iba a pasar el aire para vivir Pero todo en la vida da vueltas y he vuelto a sonreír Pero todo en la vida da vueltas y he vuelto a sonreír Llévate todo Llévate todo, llévate todo Llévate el cariño que un día yo te di Hasta llévate las cosas que yo te regalé Y no vuelvas más Llévate todo, llévate todo Llévate el cariño que un día yo te di Hasta llévate todo, llévate todo Hasta llévate las cosas que yo te regalé Y no vuelvas más Pero vete ya Vete ya Vete ya Dale, pasate Llévate todo, llévate todo, llévate el cariño que un día yo te di Hasta llévate las cosas que yo te regalé y no vuelvas más Llévate todo, llévate todo, llévate el cariño que un día yo te di Hasta llévate las cosas que yo te regalé y no vuelvas más Pero vete ya, vete ya, vete ya Yo he quedado, con amor El único DJ que no le teme a la suegra Miguel López, DJ Remy